Barrio Atsa Sanidad, Jardín Atsa Sanidad. Este es un barrio que ya tiene casi 50 años de existencia. La plaza fue hecha hace 40 años o más y ya estaba muy deteriorada. Los vecinos venían pidiendo hace más de una década, venían pidiendo por la recuperación del lugar, lo hemos recuperado. Veredas nuevas, parquizado nuevo, riego por goteo, nueva iluminación, nueva forestación, más la forestación que ya venía de antes, la verdad. Una obra muy linda, 5.700.000 pesos invertidos aproximadamente, más las luminares LED que fueron colocadas hace unos 4 o 5 meses, que es un millón de pesos más. Así que bueno, lo hemos cumplido con los vecinos. Es un pedido que ellos venían realizando ya hace 2 o 3 años en la gestión nuestra, pero venían realizando los de gestiones anteriores. Hoy tienen un barrio totalmente...